Música Bocinas, sirenas, rayos y centellas, gritos, corridas, pintos, gendarmería Piña, patada, palazo y cabezazo, si te paras de mano Te cagan a balazos Gritemos fuerte para que nos escuchen, así no pasa más lo que pasó con los mapuches Lo que pasó con los mapuches Gritamos fuerte para que nos escuchen, así no pasa más lo que pasó con los mapuches Lo que pasó con los mapuches Y si sos mujer, tenés doble cuidado, que están los feminicidas y los uniformados Dicen que son la ley y abusan del poder No tenés derecho a nada O te llevan en cana Nos quieren callados, ciegos, desinformados Mejor drogados, con los ojos cerrados para que nos preguntemos Por Santiago Maldonado Nos quieren callados, ciegos, desinformados Mejor drogados, con los ojos cerrados para que nos preguntemos ¿Dónde está Maldonado? Corrieron, treparon, subieron y bajaron Empujaron, golpearon, pintaron y quemaron La ciudad reprimió con hidrantes y balazos Y al primero que pintaba A la jaula lo llevaban Gritamos fuerte para que nos escuchen Así no pasa más lo que pasó con los mapuches Lo que pasó con los mapuches Gritamos fuerte para que nos escuchen Así no pasa más lo que pasó con los mapuches Lo que pasó con los mapuches Cuidado con la ropa si sos una mujer Porque ese femicidio no buscan en ningún lado Tenía pollerita y remera escotada La culpa fue de ella Que se joda por atorranda No quiero callados, ciego, desinformados Mejor drogados, con los ojos cerrados Para que no preguntemos ¿Dónde está Maldonado? No quiero callados, ciego, desinformados Mejor drogados, con los ojos cerrados Para que no preguntemos Por Santiago Maldonado ¿Dónde está Santiago Maldonado?